Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Gracias por la atención que cada noche nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Jesús León, es abogado, actualmente funge como diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón, hasta hace poco fue concejal del municipio de Cali Urbana, también fue por año y medio secretario privado del gobernador del Estado de Falcón, Víctor Clark. Ahora está, repito, como diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón. Bienvenido Jesús, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconia. Gracias por estar con nosotros. Agradecido a usted, profe, y a toda la planta felicidad de Falconia, que efectivamente es una vitrina para la información oportuna, veraz, del pueblo falconiano. Bueno, deseándole a todas nuestras familias falconianas un feliz y próspero año 2022. Sí, así es. Jesús, importante destacar lo relacionado con el presupuesto, ¿no?, el presupuesto regional. Eso siempre se debate o se aprueba a finales de año, así lo establece la Constitución y las leyes. ¿El presupuesto del año 2022 lo debatió y lo aprobó el Consejo Legislativo anterior o lo aprobaron ustedes? No, fíjate, el gobernador del Estado, Víctor Clark, una vez reelecto gobernador, en conjunto, bueno, con los que fuimos electos diputados al Consejo Legislativo, una vez reelecto presentó la ley de gastos, endeudamiento del Estado ante el Consejo Legislativo, ante el nuevo Consejo Legislativo. De una vez nosotros declaramos la emergencia legislativa para aprobar el presupuesto anual de gastos y deuda del 2022. ¿Emergencia legislativa, porque estaban fuera de tiempo? No, porque había que acelerar los tiempos para que no estuviera, digamos, sujeto a las sesiones ordinarias del Consejo Legislativo, sino que pudiésemos sesionar de forma extraordinaria para lograr, bueno, en tiempo récord, como se hizo. O sea, tenían que aprobarlo en diciembre. En diciembre, correcto, pero el ejercicio fiscal arranca el primero de enero. Y bueno, se declaró la emergencia legislativa, bueno, y todos los diputados y diputadas, fíjate que este presupuesto, 2022, fue aprobado por unanimidad. Es decir, tanto los diputados, que somos de la bancada patriota, de la bancada revolucionaria, así como los diputados de la Alianza Democrática y de la Mesa Unidad Democrática aprobaron... Sí, que son tres. Este, que son tres compatriotas, aprobaron todos, los 11 diputados aprobamos este presupuesto de gastos, que por supuesto es un presupuesto mucho mejor que el del año pasado, porque sigue siendo, digamos, un poco recortado para las expectativas del pueblo falconiano. Esto, y nosotros lo decíamos en el debate que tuvimos con respecto al presupuesto, bueno, tiene mucho que ver con todavía, pues, la persecución internacional que sigue viviendo nuestra patria, con las sanciones, con toda esta situación económica de bloqueo criminal a nuestro país, que imposibilita que las fuentes de recursos del Estado puedan recuperarse de forma satisfactoria. Sin embargo, muestra un repunto importante con respecto al presupuesto del año pasado, un incremento importante, tanto en moneda nacional como en divisa, y además lo más importante es que más del 53%, como ya es costumbre, en Revolución Bolivariana, es destinado a la inversión social. Más del 40% del presupuesto va para la inversión en salud. Bueno, entendiendo que estamos atravesando una situación compleja, difícil, en materia, sobre todo de lucha, pues, contra el COVID que no ha cesado, el gobernador del Estado ha destinado más del 40% a lo que es el área de la salud, y además del 53% del presupuesto al área social de inversión para la educación, para la cultura, para la atención de nuestros adultos mayores, para la atención de nuestros niños y niñas, para la atención de las madres o de nuestras parturientes. Es decir, sigue el Estado, a pesar de las limitaciones presupuestarias, sigue el Estado protegiendo al pueblo falconeano. Ahora Jesús, el presupuesto regional, porque los municipios tienen la potestad de recaudar, por ejemplo, en el caso de Cari Urbana, el presupuesto de Cari Urbana genera casi que el 80% de su presupuesto, lo genera el propio municipio a través de la recaudación de los tributos. Pero los gobiernos regionales son como que, o sea, son como que los que están en desventaja con relación al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, porque el gobierno nacional, con los impuestos nacionales y los gobiernos municipales, con los tributos municipales, recaudan. En cambio, los gobiernos regionales, creo que la única manera de hacerse es con la parte de minería, no es lo único que le corresponde a los gobiernos regionales. Correcto, de los minerales no metálicos. Pero fíjate, nosotros, es un debate interesante que se está generando a nivel de todas las regiones del Estado, de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la hacienda pública. Para que, bueno, tener un sistema de recaudación que permita a las gobernaciones y a los gobiernos regionales poder dar respuesta a las necesidades. Porque, disculpa, casi el 100% de los presupuestos regionales vienen del situado constitucional. Sí, más del 85% de nuestros recursos vienen del situado constitucional y de los excedentes que se dan, en algunos casos, producto de la renta petrolera, así como los proyectos especiales aprobados por el Consejo Federal de Gobierno, que se inyectan al presupuesto regional. Sin embargo, desde el Estado de Falcón se están impulsando, y este nuevo Consejo Legislativo está impulsando, importantes instrumentos normativos, leyes regionales, para fortalecer el hecho económico del Estado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley de aguas, que ya está aprobada en primera discusión, vamos a retomar esa ley para lo que debe ser el desarrollo. ¿La aprobó el CLEF anterior? El CLEF anterior le dio la entrada y la primera discusión. Nosotros vamos a la consulta pública a retomar ese proyecto y a profundizar. ¿Y qué contiene esa ley? Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con la protección integral a nuestras fuentes hídricas, lo que tiene que ver con la buena y oportuna prestación del servicio hídrico, pero también de lo que los ciudadanos, los comerciantes, los industriales, tienen que aportar para mantener un servicio hídrico, que en el caso de nuestro Estado de Falcón siempre ha sido complejo. Pero además de eso, vamos a impulsar la ley que tiene que ver con la cría de larvas y la cría de piscinas de camarones, tanto para la distribución nacional como para la exportación, que el Estado de Falcón es el Estado potencia de nuestro país en la producción de larvas de camarón. ¿Pero tú crees que para eso hay que hacer una ley? ¿Eso no hay que darle, digamos, reina suelta a los emprendedores? No, fíjate, cuando hablamos de la ley hablamos de varias cosas. Uno tiene que ver una normativa que de una u otra manera regularice ese ejercicio económico en el Estado, que promueva la protección a quienes de una u otra manera invierten, hacen grandes inversiones en esa materia, pero también en la responsabilidad y la obligatoriedad que se le tienen que dar a quienes hacen esas grandes inversiones con el Estado y el desarrollo del Estado. Sí, ahora Jesús, tomando en cuenta lo del presupuesto, porque tú dices que más del 85% de los presupuestos regionales vienen del presupuesto nacional, del Ciudadado Constitucional. Por eso es importante, porque hay gente, incluso gente del chavismo, gente del PSV, que están ganando para que PDVSA sea privatizado. Yo siempre digo que el 51% de las acciones de PDVSA deben estar en manos del Estado venezolano, obligatoriamente, porque imagínate la importancia que reviste, tomando en cuenta, bueno, va a ser que ahorita PDVSA no está produciendo como debiera, pero PDVSA siempre ha sido quien nutre de recursos económicos al país y entonces eso va para todos los estados. Por eso es importante que PDVSA siga manteniéndose en manos del Estado venezolano. Bueno, el modelo que recogió nuestra Constitución de 1999 establece que la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, conocemos como PDVSA, se las reserva el Estado venezolano, el 100% de las acciones. Pero fíjate, ¿pero tú no crees que habría que privatizar ciertas acciones? Claro, ahora, una cosa es PDVSA como el ente rector, como la empresa rectora del Estado que se encarga de la exploración, de la perforación, de la extracción, la comercialización de nuestros recursos, nuestro principal recurso energético que es el petróleo y otra cosa son todas las actividades aguas abajo. Las operaciones. Que se generan producto, bueno, de la industria petrolera, que es una industria tan compleja, tan grande como esa. Por ejemplo, nosotros, el Estado venezolano ha estado retomando el tema de las petros, que tiene que ver con una alianza con la empresa privada para el desarrollo de pequeños proyectos. Y cuando digo pequeños, en materia petrolera estamos hablando de proyectos cuantiosos, de proyectos focalizados en regiones, por ejemplo, la retoma de Petroanzuátegui, de Petrocabima, de Petrocumarevo, de todas las petros, digamos, que existen a nivel del país que permite precisamente el fomento del desarrollo local de cada una de las regiones en las que están, con la inversión de la empresa privada. Igual tiene que ver con todo el desarrollo de lo que se da aguas abajo de refinería, lo que tiene que ver con la petroquímica, lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de los lubricantes, de los combustibles. Es decir, toda una gama de desarrollo que, por supuesto, perfectamente pueden desarrollar los privados y hacia ese sentido nosotros vamos nosotros. En este nuevo orden, que, bueno, de una u otra manera nos ha impuesto la situación global y, por supuesto, la situación de Venezuela, entendemos que el sector privado, el comerciante honesto, el comerciante trabajador es un aliado, es un patriota, tanto cual como lo es cualquier otro venezolano. Sí, ahora, ¿tú estás de acuerdo con que parte de PDVSA fuera privatizada? No, mira, cuando te digo de los negocios, digamos, conexos a PDVSA, no solo que, no es que sean privatizados, es que tenga una amplia participación, como lo establece, como lo establece, nuestra Constitución establece. ¿Tú estás de acuerdo con que el 100% de las acciones siguen siendo del Estado venezolano? Claro, siguen siendo del Estado venezolano. Ahora, que los negocios que se desarrollen aguas abajo, conexos a la industria petrolera, lo puedan desarrollar empresas privadas, estamos totalmente de acuerdo y totalmente abiertos a eso. Y hay experiencias exitosas ya en esa materia. Ah, pero ¿de qué manera recuperarla entonces la industria petrolera? Porque hacen falta recursos. Fíjate. Ejemplo, la tesis de la... A mí en una oportunidad yo entrevistaba al economista José Guerra, que es opositor, pues, que fue diputado a la Asamblea Nacional, y él me decía a mí que se debiera privatizar PDVSA, que incluso que una persona natural, no jurídica, una persona natural pudiera ser inversionista de PDVSA a pequeña escala, pudiera ser. No, fíjate, primero tendríamos que generar un debate de orden constitucional, porque la Constitución es muy clara con respecto a las acciones de PDVSA. Se las reserva el Estado, digamos, al 100%. Ahora, el meollo del asunto no está en que si nosotros privatizamos o no PDVSA, eso no está planteado sobre el tapete y nuestro gobierno ha sido responsable de decir que el petróleo de Venezuela es del pueblo venezolano. El tema está en cómo se incorporan, como lo están haciendo, de hecho, hoy en la refinería, en el CRP, el sector privado a desarrollar con esfuerzo propio, con esfuerzo de su clase trabajadora, levantar la industria petrolera y levantar nuestras plantas para garantizar los suministros necesarios. Seguimos profundizando en el segmento siguiente porque debemos hacer el corte comercial y ya continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Vamos a ser parte. 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Jesús León, diputado al Consejo Legislativo del Estado de Falconia. Ahora, la tesis de algunos opositores es que, bueno, no sé si tiene que ver con las recuperaciones de PDVSA, pero ellos hablan de recuperar el país, acudir a los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cosa que el chavismo siempre ha estado en contraposición a eso, aunque hay que reconocer que Chávez pagó la deuda, creo que no sé si fue el Fondo Monetario Internacional, la pagó totalmente en su tiempo. Pero, ¿de qué manera atraería esas inversiones? ¿Sería a través de créditos, ejemplo, del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial? ¿Sería a través de créditos de China, Rusia, otro aliado del gobierno? ¿O sería con empresas de diversa índole, incluso en empresas norteamericanas, estadounidenses, canadienses, españolas, en fin? ¿De qué manera se podría recuperar? Nosotros estamos cabalgando en nuestro país a una gran discusión que se está generando desde la Asamblea Nacional y pasa, bueno, por supuesto, por todos los órganos legislativos regionales. Una gran discusión de lo que tiene que ver con la apertura de Venezuela a las inversiones extranjeras. ¿En materia petrolera? En materia petrolera, en materia industrial, comercial, de todo tipo. De hecho, está ya en primera discusión, fue a consulta pública y va para la segunda discusión nuestra ley de zonas económicas especiales, que también contempla el área petrolera. De lo que tiene que ver con la apertura de Venezuela al mundo. Y nosotros siempre hemos estado abiertos a la inversión extranjera, pero, por supuesto, con protección a nuestra nación, protección a nuestra soberanía y protección a nuestro desarrollo económico. Teniendo reglas claras, teniendo, digamos, siempre salvaguardando los intereses de los venezolanos en la Venezuela. El problema está para acudir hoy a los órganos internacionales de financiamiento, de crédito, a la banca mundial. Bueno, el bloqueo criminal que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. No hay ningún banco del mundo en este momento que se atreva a prestarle un dólar a Venezuela. Aún cuando nosotros tenemos las garantías, las más grandes garantías que pudiese tener país alguno para respaldar su deuda, como lo es el oro, como los yacimientos petroleros, como lo es la reserva de petróleo más grande del mundo. Es decir, tenemos garantías para respaldar nuestros créditos internacionales. El problema está en esa medida unilateral, coercitiva, por parte del gobierno de los Estados Unidos, que prohíbe a la banca mundial, que prohíbe a los grandes inversionistas internacionales invertir un dólar en Venezuela. Sin embargo, eso se está revirtiendo poco a poco. Ya hay grandes inversionistas que están llegando al país y que están invirtiendo porque ven que Venezuela es una tierra de gracia, una tierra rica y una tierra próspera. Hola Jesús, ¿y en qué ayuda esta ley que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente? La ley de, no recuerdo el nombre, que algunos... La ley antibloqueo fue una... Antibloqueo, ¿en qué ayuda? Si tú lo acabas de decir que ningún banco le da un dólar de prensa como a Venezuela... Claro, pero fíjate, fíjate lo que hay en este momento. Gracias a la ley antibloqueo que aprobó nuestra Asamblea Nacional Constituyente es que hoy nosotros estamos viendo inversiones del sector privado importantes. Es decir, por ejemplo, Punto Fijo es un claro ejemplo de esa inversión. Basta ver la reactivación que está teniendo nuestro centro de refinador Paraguaná con su clase obrera. Pero fíjate, pero fíjate... Pero fíjate, porque internacionalmente no tiene efecto. Claro, ¿en qué ayuda? En que de una u otra manera se protege a los inversionistas que de una u otra manera están incorporando recursos al país. Pero los protege internacionalmente. Los protege porque de una u otra manera genera el secreto de la inversión. Genera de una u otra manera facilitar los trámites administrativos para que ellos no tengan que ir a, digamos, las empresas aseguradoras internacionales a buscar fianzas en el exterior. Sino que de una u otra manera su inversión es directa y es protegida. Y se les garantiza que de una u otra manera no van a ser divulgados los negocios que hace con Venezuela. Fíjate todo lo que hemos tenido que hacer. Producto de un capricho de un gobierno que no quiere aceptar que los venezolanos y venezolanas somos soberanos, somos independientes y que queremos darnos nuestro propio rumbo. Pero eso también es peligroso. Que hemos tenido que hacer toda esta medida extraordinaria para poder avanzar. Del resto no hacemos nada. Del resto quedamos en la inoperancia y dejamos que de una u otra manera nos mate la mengua. No puede ser. Hacer las cosas en secreto pudiera conllevar a cuestiones de corrupción. Bueno, pero fíjate, pero es lo que de una u otra manera ha permitido el desarrollo lento, paulatino, pero seguro que tiene la República. No estamos en las mismas condiciones que estábamos en el 2015, en el 2016, en el 2017. Hay otras condiciones de vida. Hay otro nivel de poder adquisitivo en el pueblo venezolano. Y que nosotros podemos expresar aquí en la ciudad de Punto Fío. Ah, que es lento, que es paulatino, que se ha ido recuperando lentamente. Sí es verdad, pero que se ha ido recuperando. No estamos en el punto cero. Nosotros en los próximos años, fíjate, solo ponerte un ejemplo. En el 2020, por ejemplo, el presupuesto, nuestro presupuesto anual fue de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Que es prácticamente nada para el país. Fue nuestro presupuesto nacional. Hoy, el año 2021, este año que estamos transitando, el presupuesto nacional... Ascendió a 12 mil millones de dólares en este año que estamos transcurriendo. Pero el presupuesto para este año, perdón, el año pasado, este año en curso, está por el orden de los demás de 20 mil millones de dólares para la inversión en el país. Todavía estamos lejos de los 50 mil millones de dólares que tuvimos en otros tiempos. Pero lo que te quiere decir que si en dos años hemos pasado de 600 millones de dólares de inversión nacional o de ingreso nacional para la inversión a más de 20 mil millones de dólares, quiere decir que hay una recuperación importante en nuestro país. ¿Y a qué se debe esa recuperación? Bueno, fundamentalmente a las medidas que tomó la Asamblea Nacional Constituyente para promover la inversión, para promover la estabilidad política, para promover la confianza de un sector público y privado que hoy cree en Venezuela y hace negocio en Venezuela. Entonces, cuando nosotros hacemos balance de todos estos años en los que hemos transcurrido, donde hay una derecha que ha ido por el mundo pidiendo sanciones, saboteando, diciendo que no creen en el proceso electoral, viendo, bueno, robándose los activos del país a nivel internacional, todo esto, vemos un gobierno responsable de asumir autocríticamente errores y conducir el país hacia una recuperación, que insisto, aunque lenta, paulatina, segura y sostenible. Aunque eso no es suficiente, Jesús, no, esa recuperación por parte del Estado, como tú lo dices, no es suficiente. Pero a raíz de la dolarización en el país, una dolarización de facto, que llaman, porque no la impuso el gobierno, no la impuso la oposición, la impuso el mismo mercado, a raíz de la dolarización mejoró un poco la situación económica en el país. Pero repito, eso no lo hizo el gobierno, eso lo hizo el emprendedor venezolano. Ah, fíjate. Habrá también ciertas cuestiones turbias en cuanto a la procedencia de esos dólares, pero lo importante es que se ha dinamizado un tanto la economía. Ahora, quien no tenga acceso a los dólares es quien la lleva. Claro, fíjate, ahorita el gran debate, el gran debate que nosotros tenemos que generar en el país para las grandes acciones necesarias, tiene que ir fundamentalmente dirigida a cómo nosotros rescatar el poder adquisitivo del salario del venezolano. Eso lo ha conversado con Arciniegas anteayer, ¿no? Y en la campaña, en la emisión de Pagadísima, un programa especial con Faría, el jefe del comando de campaña del gobernador Montilla, y él decía algo que es muy cierto, decía que cómo incrementa el gobierno los salarios si no hay el dinero, y estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, el gobierno tendría que crear los mecanismos... Claro, que fíjate, hacia allá vamos. Mira, cómo nosotros ajustábamos, cómo el gobierno, nosotros ajustábamos los salarios en el 2020, por ejemplo, con un ingreso nacional de 600 millones de dólares. Imposible hacerlo, posible. O sea, todavía en el 2021 ha costado esa situación. En el 2022 hay un poco más de ingreso, se ha generado un poco más de confianza, hay muchas más inversiones, se está captando por la vía de los impuestos y por la vía de la renta un poco más de recursos, y ahora es el momento, aprovechando esta recuperación que es paulatina, pero sostenida, de empezar a discutir cómo nosotros llevamos otra vez el salario del obrero venezolano, de la maestra, del policía, del médico, del profesional venezolano a un salario que le permita vivir dignamente, como lo hicimos en años pasados, como lo hizo la revolución en años pasados. Recordemos, nosotros llegamos a tener el salario más alto de América Latina, con un salario mínimo que superaba los 400 dólares mensuales. Ah, que no lo veíamos en dólares porque lo teníamos en Bolívar y teníamos una moneda fuerte. Bueno, eso es otro cuento, pero llegamos a tener ese... con la revolución bolivariana. Ahora, entonces, ¿qué es lo que en este momento nosotros tenemos que hacer? Seguir diversificando las fuentes de ingreso económico. Eso, pero con la revolución bolivariana también hemos tenido el salario más bajo. Claro, porque también hemos tenido el ataque más brutal del mundo. Nunca se había visto antes, en la historia venezolana, una clase política que fuera para el mundo, que saliera al mundo, a pedir sanciones, a pedir bloqueo, a pedir que no comercializaran con los venezolanos, a pedir que cerraran sus fronteras, que rompieran las relaciones. Eso nunca se había visto en la historia política venezolana. Se vio ahora con este fenómeno de chatarrita y su combo, y de Guaidó y su combo. Ah, pero hay una recuperación y nosotros vamos ahorita, como una promesa de vida y además como un punto neurálgico de la gestión bolivariana, a recuperar el salario de nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, y a recuperar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Y seguir todo un andamiaje, toda una política de protección integral a nuestro pueblo, y que se fortalezcan los programas del CLAP, y que se fortalezcan los programas de salud, de preventivos de salud, que se fortalezca la educación de calidad. Fíjate, el día de ayer... El caso del CLAP se ha debilitado. Claro, pero no, mira, nosotros podemos dar estadísticas de cómo ha venido evolucionando el tema del CLAP de forma importante. Ahora, que el pueblo venezolano ha tenido ya un poquito más de poder adquisitivo y complementa lo que, bueno, por la vida del CLAP viene, es lo que de una u otra manera ha hecho que en el hogar haya mejores condiciones. Todavía falta mucho por hacer, falta mucho por hacer. Hay una férrea lucha contra la pobreza, una férrea lucha contra la desnutrición, una férrea lucha contra, bueno, compatriotas que aún están pasando una necesidad compleja, pero la revolución ha de llegar a su casa. La revolución ha de reinventarse para garantizar la protección de todo nuestro pueblo y la protección fundamental de los más vulnerables. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Jesús León, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón por el PSV. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se parte, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Jesús León, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Sabes qué? Antes yo cuando conversaba con, te preguntaba aquí a Arciniegas, y Arciniegas considerábamos en algo que yo he venido sosteniendo por años. Yo siempre he dicho que los 335 alcaldes de Venezuela, los 23 gobernadores, se unen para sacarlo del país adelante y no van a poder, porque es una cuestión de política nacional, tiene que ver con la economía nacional. ¿Qué tendría que hacer el presidente Maduro o el equipo económico del presidente Maduro para definitivamente sacar? Porque seguimos siendo un país rico, seguimos con los yacimientos petrolíferos, parte de las refinerías, aunque están un tanto destataladas, pero ahí están. O sea, ¿qué tendría que hacer el presidente Maduro o el gobierno del presidente Maduro para recuperar definitivamente económicamente a Venezuela? O sea, fíjate, yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha ido en la línea justa y acertada de lo que es una contraofensiva económica que pasa por tres cosas fundamentales. Una tiene que ver con el sistema normativo. Hemos nosotros flexibilizado el control de cambios, hemos flexibilizado la bancarización de lo que tiene que ver con las divisas, la circulación ya de distintos referentes de precios. ¿Quiere que se dé definitivamente a totalizar la economía de Venezuela o no? No, mira, eso está totalmente descartado, totalmente descartado. Ahora, lo que sí es, como en cualquier país del mundo, que conviven distintas divisas como marcador de la economía y de los precios para el acceso a los bienes y servicios. Eso, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro ha ido flexibilizando todo un sistema normativo para, por un lado, permitir la circulación y, bueno, las triangulaciones en divisas, pero también protegiendo nuestra moneda, que es el Bolívar. Por otro lado, las acciones que van dirigidas hacia, de una u otra manera, transmitir confianza a los sectores de inversión importantes, nacionales y extranjeros del país. Y hacia esa vía el presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático. Ahí estamos desarrollando proyectos importantes con empresas rusas, con empresas chinas, incluso con empresas americanas que ya están en Venezuela y que están desarrollando unas iniciativas bien interesantes. Y el tercer elemento tiene que ver con el apoyo al emprendedor, el apoyo a nuestro poder popular, el apoyo a nuestra economía comunal, el apoyo a la inventiva de nuestro pueblo para el desarrollo productivo del país. Bueno, sobre esas tres grandes vertientes, bueno, en este momento el presidente Nicolás Maduro ha estado dirigiendo al Estado y hemos estado notando, insisto, una recuperación importante, aunque lenta, pero sostenida de nuestra economía nacional. ¿Y tú no crees que sería oportuno, te pregunto a ti, cuál es tu opinión, que el gobierno del presidente Maduro se acercara al gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos de la Unión Europea, tratando de, por el bien del país, oye, de que se activa nuevamente el sistema económico internacional venezolano? Nosotros siempre hemos estado, Henry, nosotros siempre hemos estado abiertos y el presidente Nicolás Maduro ha sido uno de los grandes convocantes al diálogo, uno de los grandes, como nosotros decimos en largo popular, tiradores de puentes para no solo tener una buena relación con Estados Unidos y con la Unión Europea, sino con el mundo entero. Bueno, recordemos que en las elecciones pasadas vinieron una cantidad importante de observadores internacionales, entre los cuales vinieron observadores de la Unión Europea, vinieron observadores norteamericanos del centro cárter, vinieron observadores de todo el mundo a ver el proceso venezolano y el presidente permitió que viniera el mundo entero a ver las elecciones en Venezuela y a ver el proceso democrático de Venezuela. No le quedó otra que aceptar que en Venezuela hay una democracia vigorosa, hay una democracia palpable, hay una democracia vigente y que de una u otra manera el pueblo venezolano sigue apostando por la revolución bolivariana y sigue apostando por el modelo bolivariano. Por supuesto, reclamando rectificaciones, reclamando revisión, reclamando un reimpulso necesario de la fuerza revolucionaria, pero sigue apostando al proyecto de Chávez, al proyecto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que recoge el proyecto bolivariano. Sí, no sé si lo dijiste al principio, cuando empezamos a hablar del presupuesto regional, ¿a cuánto alcanza el presupuesto de este año, el presupuesto regional? El presupuesto regional está por el orden, digamos, en un inicio de más de 20 millones de dólares para el Estado de Falcón. Por supuesto, eso seguirá incrementando con los aportes, con los créditos adicionales, los aportes especiales que el Gobierno Nacional pues inyecte a el Estado. Ok, Jesús, tomando en cuenta la situación económica del país. ¿Cuál sería el principal desafío que tiene el Gobernador Víctor Clark? Mira, seguir estabilizando y garantizando los servicios públicos para el desarrollo del pueblo. Es decir, el Gobernador Víctor Clark ha hecho un esfuerzo inalcanzable y por eso el pueblo falconiano lo ratificó este 21 de noviembre como jefe, como gerente y como líder del pueblo falconiano. Ha hecho un esfuerzo sumamente interesante e importante en materia de servicios públicos. Lo que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas hídricos, con lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema eléctrico, las telecomunicaciones, el alumbrado, bueno, la demarcación, la vialidad. Es decir, son distintos temas en los que el Gobernador se ha enfocado para estabilizar y poder garantizar esos servicios no solo al pueblo venezolano, al pueblo falconiano, sino también a la industria, al comercio para ese desarrollo necesario. Y el otro elemento tiene que ver con la transformación y el derecho a la ciudad que lo ha ido trabajando de forma sostenida. Hoy nosotros vemos una ciudad más iluminada, hoy nosotros vemos unas ciudades más desmarcadas, hoy nosotros vemos una ciudad con un mejor espíritu, más bonita, con plazas recuperadas, con parques recuperados, con espacios deportivos recuperados. Bueno, esa gestión es palpable y está allí y la seguiremos profundizando. Esa es competencia de los municipios. Bueno, pero es que nosotros no podemos, o sea, nosotros vamos por la calle, fíjate, o sea, yo siempre pongo este ejemplo cuando me dicen eso, tú vas por la calle y tú ves a una persona, a una madre, digamos, con un niño en brazo soltera, y bueno, con una situación delicada, entonces tú vas a decir, no, bueno, eso es competencia de su marido, eso es competencia de su familia, no, 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 tú ayudas y son competencias concurrentes y la constitución nacional establece cuáles son las competencias exclusivas y las competencias concurrentes, es decir, cuando nosotros somos electos por parte del pueblo, el pueblo no está diciendo, no, bueno, es que este es para esto y este es para lo otro y este es para el otro, el pueblo está eligiendo a un partido, a un gobierno para que se encargue de solucionar las cuestiones sociales y las cuestiones colectivas del pueblo. Sí, bueno, nosotros los paraguoneros, yo como paraguonero aspiro que en este periodo de Víctor Clark se solucione definitivamente porque ha mejorado sustancialmente el servicio del agua, pero no se ha solucionado, esperemos que sea resuelto la situación, porque ya pasó un periodo de cuatro años, sin embargo, no se ha solucionado la situación del agua, ha mejorado notablemente y sobre todo con la gerencia de Atencia Madonado, esperamos que en este periodo se solvente definitivamente y que no lleguen los cuatro años. Esa es la aspiración que todos tenemos, pero en esa aspiración o en ese objetivo todos tenemos que poner nuestro granito de arena para garantizar que nuestra hidrológica del Estado y garantizar que el agua llegue de forma constante, de forma regular a cada uno de nuestros hogares. Ese es el objetivo, esa es la misión y vamos trabajando en función de eso. El gobernador arrancó el año, si lo vieron, el 7, el 8 de enero ya trabajando en el sistema hídrico, colocando nuevos motores, recuperando plantas, recuperando y sigue trabajando en función de eso. Recordemos que venimos de un periodo bien difícil, de más de ocho años, un sistema hídrico prácticamente arruinado, destruido en el suelo, que se tuvo que levantar prácticamente de la ceniza para nosotros lograr hoy tener cierta estabilidad y empezar a proyectar lo que debe ser ya la regularización de nuestro sistema hídrico falconeano. Sí, tú dijiste en ese momento que el pueblo falconeano ratificó al gobernador Víctor Clark y eso por supuesto es cierto, pero Víctor Clark fue electo por la torpeza de la oposición porque con los votos del SSI y los votos de Daniel Barrios superaban al gobernador Montilla, o sea que la mezquindad de la oposición, es decir, el hecho de que la MUT no reconozca la alianza democrática como un factor de la oposición y el hecho de que la alianza democrática crea que por sí solo puede aglutinar la mayoría y no reconocer que la mayoría está en la MUT, hizo posible que el gobernador y que la mayoría de los gobernadores electos y alcaldes de Venezuela fueron electos por el directo y no, gracias a esa división. Fíjate, ese análisis a veces es muy simple, muy simplista, ¿ves? ¿Por qué? Porque en un sistema democrático. Sí, pero estamos muy polarizados. Claro, pero en un sistema democrático como lo es el nuestro, en el mundo, sistemas de partidos, tú nunca vas a tener un bipartidismo, nunca vas a tener una polarización blanco o negro, siempre hay expresiones de proyectos, expresiones de visiones, expresiones de proyectos país distintos que lo representan los distintos partidos. Aquí hubo una marcada oposición hasta hace poco, ahora se dividió la oposición. Porque se dan cuenta los factores de la oposición que no han podido, mira, Chávez logró un milagro político que no se había visto nunca en 40 años, que toda la oposición menos, que adecos y copellanos fueran juntos de la mano, abrazaditos, cachete con cachete, a ir a votar. Eso lo logró Hugo Chávez. Ahora, nosotros hemos dicho, bueno, fíjate, si hubiese ganado la fracción del G4, hoy la oposición fuera el G11 y el PSUV, porque ellos no se van a unir, porque sus proyectos son irreconciliables, porque se odian entre sí, porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Si hubiese ganado el G11, hoy la oposición fuera el G4 y el PSUV. Ah, bueno, ganó el PSUV, ganó las fuerzas democráticas revolucionarias y, bueno, tenemos oposiciones, porque no podemos hablar de una oposición, tenemos oposiciones. Tenemos el G4, tenemos el G11, tenemos no sé qué cosa, tenemos una cantidad de factores de la oposición. Eso es problema de ellos si no se ponen de acuerdo. Es problema de ellos si se ponen o no se ponen de acuerdo. Nosotros seguimos trabajando con nuestro proyecto, que es la Constitución Nacional, con nuestro ideario, que es el ideario de Bolívar y de Hugo Chávez, y seguimos nosotros trabajando con nuestro pueblo, que es nuestra fundamental garantía para seguir transformando nuestro país. Pero gracias a esas divisiones, a esas oposiciones, ustedes siguen el poder en el país. Bueno, pero ese problema es de ellos, no es problema nuestro. O sea, nosotros hacemos nuestra campaña, damos nuestras propuestas, establecemos nuestros candidatos, el pueblo nos respalda y ganamos las elecciones. Ustedes disfrutan mucho cuando la oposición se vive mucho. Su torpeza es de ellos. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que juntos o separados, siempre la revolución bolivariana ha de tener grandes victorias, porque no es el partido per se, y en esto se equivocan muchos analistas, no es el PSU per se, no es el gran polo patriótico per se, no son los candidatos per se, es un pueblo que sostiene una revolución, es un pueblo que sostiene un proyecto político, es un pueblo que sostiene una visión y una forma de concebir el Estado y la gestión pública que solo lo garantiza la revolución bolivariana. Pero ha mermado, ese pueblo chavista ha mermado. Claro, es natural, natural que un proceso de 20 años, además con un ataque feroz, grosero, desmedido, al que se ha visto, digamos, víctima el pueblo venezolano, oye, también diezmen la fuerza y hayan caído y hayan situado. Es una guerra, que no es una guerra convencional de soldados en la calle matándose, pero es una guerra económica, una guerra psicológica, una guerra mediática, en la que, bueno, por supuesto hemos tenido baja de lado y lado, pero el pueblo venezolano sigue apostando y sigue apoyando de forma contundente a la revolución bolivariana y le hemos demostrado, en estas últimas elecciones tuvimos 19 de 23 gobernaciones, 19 gobernaciones las ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela y la fuerza del gran polo patriótico. refleja una gran participación del pueblo en apoyo a la revolución bolivariana. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso, interesante analizar el tema Barinas. Estuve por allá. Sí, hacemos el corte comercial, al regreso, continuamos conversando con Jesús León, nuestro último segmento de Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Jesús León, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Falcón. Dejamos pendiente lo de Barinas. Subjeron dos derrotas a ustedes. El 21 de noviembre, que ganó Superlano, le ganó a Argeni Chávez, el hermano del presidente Chávez. Argeni a raíz de eso, pues, renuncia definitivamente. Y ahora el TCJ pone la fecha del 9 de enero y la oposición le gana al chavismo. Son dos derrotas consecutivas. ¿Quién era poder calificar eso como una derrota con Tunete para el chavismo? ¿Pudiera eso tener alguna repercusión nacional? Fíjate, lo primero... Porque, disculpe, porque tomando en cuenta, se dice que el chavismo metió todas sus fuerzas allí, toda su energía, todos sus recursos en Barinas para tratar de ganar y no pudieron. Fíjate, nosotros tenemos que ver el tema de Barinas con varias perspectivas. Lo primero es que la diferencia, la diferencia entre el comportamiento político de la fuerza revolucionaria de nuestros dirigentes revolucionarios y la oposición venezolana. Nosotros, cuando perdemos unas elecciones, somos los primeros en salir a reconocer los resultados y al árbitro. Y a decir, bueno, no se lograron los objetivos, bueno, seguiremos trabajando y seguiremos poniendo el pecho y dándole adelante. Jorge Arriaza, camarada cuadro de la revolución bolivariana de primer orden, fue el primero en salir bien temprano. Sí, temprano. Antes de las 9 de la noche estaba diciendo Jorge, con estadística en mano, camarada, no fue posible lograr los objetivos. Eso no lo hace la oposición venezolana, en ningún contexto. Hoy no son demócratas, no creen en la democracia. Lo segundo es que se desmonta el discurso de que nosotros estamos viviendo una dictadura. Me llamaba un amigo, casi hermano, de Chile, que emigró hace 4 o 5 años atrás. Y me decía, no entiendo, tú que estás ahí en el gobierno, no entiendo esto. Me decía, yo me fui del país creyendo que allá había una dictadura, que allá no había separación de poderes, que allá el CNE lo controlaba, el PSU y tal, y ahora hay unas elecciones, las gana la oposición, el PSU sale a reconocerlas. ¿Cómo es esto? Me dice él, no entiendo, no entiendo, ¿es que es otra Venezuela o es que me pintaron otra Venezuela? Porque no entiendo esa dictadura rara que ustedes tienen, donde pierden y reconocen los resultados. Me decía un muchacho joven de 30 años que se fue en el 2015-2016 huyendo de la dictadura, entre comillas, y que hoy no entiende cómo es que se supone que estamos en una dictadura y nosotros reconocemos resultados electorales y reconocemos al árbitro electoral y reconocemos cuando perdemos. Entonces, allí también gana la democracia, también gana el pueblo venezolano, también gana el sistema democrático venezolano y nuestras instituciones. Y nosotros somos los principales en reconocerlo. Ahora, hay muchas cosas que rectificar, hay muchas cosas que renovar. Eso también nos prende a nosotros una alarma, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde nuestro gran pueblo patriótico, para revisar qué está pasando con los liderazgos locales, con los liderazgos municipales, con los liderazgos de los sectores, con nuestra dirección nacional, con nuestras direcciones municipales. Es decir, tenemos todos que revisarnos, todos que revisarnos. El pueblo nunca es culpable. El pueblo siempre ve actitudes, ve acciones de los dirigentes y vota en función de eso. Entonces, quienes debemos revisarnos permanentemente somos los dirigentes y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, el llamado que el mismo Jorge Arriaza ha hecho, el mismo capitán Diosdado Cabello, el mismo presidente, es a que nos revisemos todos y que si hay algún compatriota que sienta que en este momento no da para más, no da más, no está convencido, de un paso a un lado y es lo que el pueblo nos está reclamando. Ahí también hubo una situación compleja de gestión que el pueblo reclamó y que el pueblo dijo, mira, no estuviste a la altura. Y bueno, hay toda una situación acumulada de fondo que se expresó en este proceso electoral. Nosotros estamos obligados a revisar, a generar un debate a lo interno importante y salir renovados con nueva fuerza a el combate. Nosotros, más temprano que tarde, volveremos a rescatar Varina y los estados, no solo Varina, el Zulia, Cogedes, Nueva Esparta, que en este proceso de las 23 gobernaciones nos ganaron cuatro. Estamos en democracia, pero créanlo que vamos a seguir trabajando por esos pueblos para recuperar esos espacios. Eso es el paso. Pero en el caso de Varina, yo creo que Varina, el pueblo de Varina le dio una objetada al centralismo especialmente. Pero vivimos en un país muy centralista. El gobierno es centralista, el PSOE es centralista, la oposición es centralista. El candidato de la oposición, creo que se decidió eso en Varina, no lo decidió Caracas. Ustedes decidieron, eso lo decidió la dirección nacional del partido. Yo considero que lo que Varina hizo fue darle una objetada, una objetada al centralismo. Cosa que aplaudo particularmente. Más allá de eso, Jorge Riaza fue un extraordinario candidato, extraordinario, que estuve ya en Varina, pude ver el despliegue, pude ver la calidad humana, pude ver cómo un dirigente asumía una tierra como suya. Aquí habían situaciones de fondo, de fondo, que no pudimos resolver lamentablemente en un mes de campaña, un mes que fue lo que duró la campaña de Jorge Riaza. Lo que sí es que las fuerzas revolucionarias hoy están cada vez más comprometidas. Siempre el látigo de la contrarrevolución, lo decía Lenin, el látigo de la contrarrevolución es necesario para el avance de las fuerzas revolucionarias, porque bueno, nos hace despertar, nos hace sacudirnos, nos hace ver cómo deslastrarnos en ciertas cosas. Y el pueblo de Varina sabe que a pesar de los resultados, siempre va a haber una revolución y una gestión de gobierno en protección al pueblo varina. Sí, Jesús, hablando de eso, en el caso de Falcón, la oposición obtuvo 127 alcaldías, algo así. En el caso de Falcón, son 10 alcaldías por parte de la oposición. ¿Serán tratados, o están siendo tratados con el mismo respeto con que el resto de los alcaldes chavistas? Por parte del gobierno nacional y por parte de ustedes? Fíjate, si hay algo que se puede destacar de la gestión de nuestro gobernador Víctor Clar y de su liderazgo, ha sido precisamente el respeto a todos los falconianos, el respeto a todos los gremios, el respeto a todas las posiciones políticas y a sus dirigentes. El alcalde, Jarolito Dávila, enseguida fue a la sentencia con el gobernador. El gobernador los ha recibido, a todo aquel que ha querido conversar, que ha querido sentarse, articular en pro del pueblo, el gobernador los ha recibido y no solo que los ha recibido, los ha recibido y bueno, y ha dado la respuesta oportuna que en sus manos está a dar. Ahora, nosotros, políticamente hablando, eso con respecto a la gestión de gobierno y la gestión de gobierno no se puede entorpecer ni se puede torpedear por situaciones políticas. Incluso así lo establece la Constitución y las leyes. Eso no se puede torpedear. Ahora, nosotros, desde el punto de vista político, bueno, ya nos toca hacer el trabajo de recomposición, de revisión y de reimpulso para volver a tomar esos espacios. Ok, pero entre tanto, apoyar, como tú dices, si el alcalde es bueno, tienes que apoyarlo. Claro, ¿no? Y si está dentro del marco de la Constitución y en el respeto de la normativa jurídica y la lógica razonal y el sentido común, bueno, al final, el beneficio no es para el alcalde, no es para el gobernador, es para el pueblo falconiano. Bien, Jesús, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres hacer el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, fundamentalmente invitando al pueblo falconiano a seguir creyendo en la falconía, a seguir creyendo en nosotros mismos, a desarrollarnos. El 2022 debe ser un año de prosperidad, de mucho emprendimiento, de mucha fuerza, de mucho trabajo, pero también de recomposición para todo nuestro pueblo. Nosotros estamos emperanzados en un 2022 lleno de prosperidad y lleno de satisfacción para la alegría de todos nuestros hogares falconianos. Ok, bien, gracias a Jesús León, diputado del Consejo Legislativo del Estado falconiano. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. Gracias. Gracias.